de una consultora de primerísima línea como CELAG, el Centro de Estudios Latinoamericanos de Geopolítica, cuyo titular es el reconocido Alfredo Serrano Mancilla, y cuyo economista jefe es Guillermo Glietti, que siempre tiene la amabilidad de atendernos y que vamos a hablar con él sobre este tema en los próximos minutos. Pero ahora tengo el lujo, el gran gusto de escuchar una voz muy importante en la política, como siempre muy prudente y muy enjundioso, que es el diputado Leopoldo Moró, que tiene la amabilidad de atendernos. Leopoldo, ¿cómo le va? Jorge Chamorro saluda en Página Abierta. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Jorge? Bien, un gusto en escucharlo. ¿Cómo anda? Igualmente, igualmente. Bueno, queriendo escuchar sus reflexiones, porque la verdad que son momentos muy difíciles y quería ver cómo está habiendo todo, el dólar blue se está empezando a desplomar, hubo actividades concretas de Sergio Massa para frenar esta corrida, pero hubo actitudes claras de un Milley, como decía yo recién, ¿no? El colmo de los colmos, haciendo su conferencia de prensa contra la desestabilización del peso en una financiera que opera con dólares, que es la de Marra, ¿no? Qué curioso, ¿no? Sí. Ahora, esto lo que demuestra es que no solamente hay una intencionalidad política detrás de esta maniobra de llevar el dólar a niveles que son irreales, sino que, además, alguien se está forrando, para decirlo en criollo, el descaro que significa haber llevado adelante una conferencia de prensa en una oficina que se dedica a transacciones cambiarias por parte de alguien que pretende ser presidente de la nación argentina, tiene ya límites. Como no lo tiene el hecho de que alguien que pretende ser presidente salga públicamente a desvalorizar la moneda de su país, haya respaldado de manera descarada las políticas de Margaret Thatcher, niegue lo que ocurrió durante la dictadura en materia de violación de derechos humanos, destrate a líderes que han tenido un papel relevante, como el caso de Alfonsín en la restauración democrática, prácticamente insultándolo, llegó a decir que en su casa tenía una figura de Alfonsín que usaba como Puchin, ¿vale? Qué va. O sea, digo, estamos en una situación realmente que parece irreal, es casi una pesadilla. Y bueno, me parece que esto tiene que ser muy tomado en cuenta por la sociedad argentina al momento de adoptar la decisión que tienen que adoptar los ciudadanos el 22 de octubre. ¿Y usted cree que esto pasa, Leopoldo? ¿Que la ciudadanía se está dando cuenta de esto? Yo creo que hay sectores que sí, están abriendo los ojos, incluso están empezando a activar para impedir que la democracia en la Argentina corra los riesgos que significarían un tiempo de mi ley. Me parece que hay distintos colectivos de orden intelectual, científico que están reaccionando, más allá de, por supuesto, las fuerzas políticas en sí mismo. Pero me parece que hay que intensificar esa campaña de esclarecimiento en la sociedad, llevar luz sobre lo que esto significaría para la Argentina. Yo digo que esta es una elección, a mí me parece que es una elección no de tres candidatos, sino de dos caminos para salir de la crisis, porque todos admitimos que hay una crisis. En lo que no nos ponemos de acuerdo es en el origen de esta crisis. Nosotros, por ejemplo, creemos que la crisis se originó fundamentalmente en las políticas económicas que llevó adelante el macrismo a partir del 2015, y en particular el endeudamiento criminal, que significó que la Argentina pase a ser el país más endeudado del planeta. Pero más allá de esta discusión, todos admitimos la existencia de una crisis. Entonces la discusión... Imagen. Hola. No lo escucho, ¿eh? No, no, digo que entonces la discusión es cuál es el camino para salir de la crisis. Y yo creo que hay solamente dos caminos. Uno que plantean tanto Burlitz como Milley, con menor o mayor intensidad, que es el de la violencia institucional para apuntalar un ajuste y una entrega de nuestros recursos naturales. Y el otro camino, me parece que es el que ofrece Unión por la Patria y la candidatura de masa, que es el camino de un gobierno de unidad nacional que preserve la paz social y que reconstruya el pacto democrático como sustento de una política que atienda fundamentalmente la producción, la inversión y el trabajo. Estos dos caminos, Chamorro, en el pasado de la Argentina se transitaron. El de la violencia institucional se transitó, lo sabemos, lo conocemos. Casi todos los golpes de Estado sustentaron políticas económicas neoliberales, Martínez de Hoz. Pero también hemos transitado el otro camino, el camino de resolver las crisis a través de la unidad nacional. Cuando teníamos que sacarnos de encima la dictadura militar, el envión final se lo dimos con la multipartida. En la crisis del 2001 sustentamos la democracia después de un periodo de altísima inestabilidad, de una semana con cinco presidentes, después del desemboque que tuvo el gobierno de la Rúa con los muertos y con la confiscación de los aborros de los argentinos practicada por Cavallo, que dicho sea de paso, es una figura admirada por mi ley. Bueno, de ahí salimos con el acuerdo militario, fundamentalmente, es el Fusini de Eduardo. Y Kirchner, cuando asume la responsabilidad de gobernar, tanto él como Cristina, ponen en marcha lo que se llamó la transversalidad o la concertación. Y más de la mitad de los gobernadores radicales de ese entonces se sumaron a la concertación de manera tal de que incluso hasta Cristina llevó a uno de ellos de candidato a vicepresidente, que fue Julio Cobo. Y eso le dio volumen, le dio fortaleza a un gobierno que, bueno, en ese periodo 2003-2015 llevó adelante las políticas que permitieron recuperar el ingreso de los argentinos, sostener políticas de desarrollo industrial, de desarrollo científico-tecnológico. Bueno, yo lo que ya sabemos. Entonces, frente a estos dos caminos que ya hemos probado los argentinos, que ya hemos transitado, me parece que la opción es muy clara. El único camino es el de gobierno de la unidad nacional. Claro. Ahora, incluso habría que ejercitar más la memoria, como usted dijo bien, hay gente que está abriendo los ojos, pero hay que echar más luz a esto. Que no se olviden que, a propósito de cómo se resolvió políticamente la peor crisis socioeconómica de la democracia reciente, como la del 2001, yo les recuerdo, y usted corríjame, Leopoldo, les recuerdo a los jóvenes que las ideas de mi ley eran las mismas de ese momento, cuando se acuerda que quería venir el comité de asesores de bancos a hacer la dolarización en la Argentina. Proponían eso, ¿se acuerda, Leopoldo? Totalmente. Y la política lo evitó. Sí, uno de los que pregonaba esa salida era López Murci. Claro. López Murci hablaba de ese comité de expertos. Exacto. Incluso hasta se especuló con la idea de que ese comité de expertos gobernara el país. Increíble. Y efectivamente la propuesta era salir de esa crisis con la dolarización. ¿Por qué tanta persistencia en la idea de la dolarización? Porque la dolarización empobrecería definitivamente a la Argentina, pero además cristalizaría para siempre la pobreza. O sea, no podríamos volver a salir nunca más de esa situación. Ese sí que sería un verdadero cepo que impondría a la estructura social de la Argentina los grandes grupos financieros internacionales. Que son los que están detrás de mi ley. Los que están detrás de mi ley son BlackRock, detrás de mi ley que está Steve Bannon, detrás de mi ley está el titular o el CEO de Twitter, L.O. Nuss, que es el que además a su vez es titular o CEO de Tesla, que es la empresa de vehículos de electromovilidad más grande del mundo y que viene por los recursos como el caso del litio. Este tipo dijo cuando se produjo el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia, vamos a dar tantos golpes de Estado como haga falta. Digo, entonces, ahora, ¿cuál es el problema aquí? Que esto que estamos conversando usted y yo son parte de experiencias que hemos atravesado los adultos. El problema es que los jóvenes no tienen con qué comparar, es decir, ni recuerdan a Martínez de Hoz, ni recuerdan la dictadura militar, ni siquiera recuerdan el 2001, ni siquiera recuerdan el gobierno que tuvimos entre el 2013 y el 2015. Entonces, ahí hay un salto al vacío, o hay un vacío que tenemos que ver cómo lo resolvemos, porque además esos mismos jóvenes son los que sufrieron, entre comillas, porque realmente lo sufrieron en el cierro de la pandemia. Encierro que era absolutamente necesario mientras no teníamos vacunas, pero ellos lo sufrieron de otra manera respecto a los adultos. Nosotros, bueno, nos resignamos por ahí a quedarnos en nuestra casa a leer, a hacer una vida más pasiva, pero la gente joven sintió que ese encierro se lo impuso el Estado y que el Estado los encarcelaba. Y bueno, eso produjo también un cambio cultural, empezaron a mirar al Estado como algo que cercenaba sus derechos, sus libertades. Y en medio de eso, el cumpleaños de Alberto y su señora, que fue tremendo justamente para ese inconsciente colectivo, ¿no, Leopoldo? Obvio, por supuesto que es así. Entonces, todos esos factores se han ido sumando para generar, sobre todo en ese segmento juvenil, una enorme frustración por un lado, por el otro lado, la sensación de que hay un Estado que solo sirve para perseguirlos y encerrarlos, no tomando en cuenta que ese Estado, primero tomó esa decisión porque no quedaba otra para salvar las vías, hasta que apareciera la vacuna. Y en segundo lugar, que ese Estado a su vez fue el que también salvó muchísimas vías, poniendo en pie el sistema de salud, generando cámaras, respiradores, trayendo vacunas de cualquier lugar del mundo, a través de la línea estatal. Entonces, es toda una batalla cultural. Y bueno, hasta aquí, en ese sentido, en ese segmento juvenil, esa batalla cultural la venimos perdiendo. Bien, lo aprovecho y le agradezco el tiempo que nos da, porque viene, bueno, agotadoras sesiones en diputado, que por suerte salieron muchas leyes importantes, pero dos cositas finales. De acuerdo a su vasta experiencia política, hablamos con Ricardo Alfonsina hace un par de semanas, hoy él anticipó que él pedía votar por masa, pero se sumaron voces orgánicas de lo que hoy sería el radicalismo, digamos, institucionalmente hablando, de lo que quedó, va, y Freddy Storani dijo lo mismo, ahora se sumó Giacovici, el hombre del radicalismo de la capital, unas ausencias notables en todos los actos hoy del PRO, de Martín Lustó, y varios dirigentes más importantes que están dando a entender que en el balotage, el radicalismo de lo que quedó, ustedes los más, para mí, más lúcidos, bueno, terminaron en estos lares, pero lo que quedó del radicalismo malfonsinista, da la impresión de que va a tomar posición ante la segunda vuelta entre Millet y Massa. ¿Me equivoco, Leopoldo? No, para nada, no tenga ninguna duda. Si la opción que se le plantea a la Argentina, que yo creo que va a ser la opción que en la noche del 22 de octubre vamos a tener los argentinos por delante, es entre Millet y Massa, el voto radical viene en aluvión en favor de la opción de Unión por la Patria, no tenga ninguna duda de eso. Es más, hay muchos radicales que ya anticipadamente van a votar a Massa frente a las elecciones del 22 de octubre, que tampoco van a acompañar a Burlich, pero si la opción es Millet y Massa, eso se va a transformar en un voto en aluvión, no tenga ninguna duda. Bueno, es muy importante esto, esto puede llegar a definir la elección. Y va a ser un factor preponderante, que sí, sin lugar a duda. Mire, ya en la ciudad de Buenos Aires, yo le diría que el voto a favor de Santoro por parte del votante de Lustó, tanto el votante radical como el votante no radical o independiente que tuvo Lustó, está prácticamente definido a favor de la candidatura de Santoro. Y muchos también ya están avanzando en la idea de votar a Massa. Pero en el caso del resto del país, hay ya toda una movida muy fuerte que está preparando al radicalismo para tomar esa noche la decisión del 22 de octubre, la decisión de acompañar la boleta de Unión por la Patria, si es que la opción del balotaje frente a mi ley. Hay una rebelión en la granja muy fuerte. Qué importante esto, Muy fuerte. Qué importante. Y la última, algo que usted sigue y con mucho coraje, se están notando, empieza a cambiar algunas cuestiones en la justicia, más allá de los temas de fondo que todavía no se han tocado, como la Corte, pero toda esta impronta que ustedes, desde la Comisión de Investigación, han empezado, da la sensación como que algunas cosas se están moviendo, ¿no? Sí, algunas cosas se están moviendo, Bueno, por lo pronto, hoy se conoció un fallo muy importante del fuero contencioso-administrativo que anuló el decreto que había firmado Macri en favor de sus parientes en ocasión del blanqueo. Un escándalo. Un escándalo. A ver, el blanqueo fue una ley, en la ley expresamente se excluía a los familiares de los funcionarios de aquel entonces. Y Macri, por decreto, en el decreto reglamentario de esa ley, cambió exactamente esa disposición y la transformó en la posibilidad de que los familiares blanquearan. Bueno, así fue como, a través del hermano, blanquearon la fortuna de la madre que estaban en el exterior. Sí, que recuerdo, le recuerdo a la audiencia que hasta Elisa Carrió se opuso, se enojó con Macri por eso. Exactamente. Bueno, y la justicia, bueno, hoy se conoció, a ver si de ayer o antes de ayer, el fuero contencioso administrativo, un juez del fuero contencioso administrativo, anuló, declaró nulo el decreto de Macri. Este es un dato muy importante, muy interesante. Y otra cosa muy interesante que pasó también es que la Auditoría General de la Nación, que si bien es estrictamente un órgano judicial, es un órgano de control externo y que integra a la oposición, entre ellos como vocal Pichetto, por unanimidad, por unanimidad, y esto va a derivar en una denuncia judicial, estableció que el gobierno de Macri había manejado de manera fraudulenta la concesión de terrenos en la ciudad de Buenos Aires, el traspaso de terrenos nacionales en la ciudad de Buenos Aires por valor de 864 millones de dólares a manos privadas de manera fraudulenta. Todos sabíamos que esto ocurría y que era la base de los negocios inmobiliarios de Macri y su compinche, digamos, los Caputo, etc. Pero ahora fue la Auditoría General de la Nación con el voto unánime de todos los miembros del integrante de ese organismo los que establecieron que había habido una maniobra fraudulenta y esto deriva seguramente en una denuncia judicial. ¿Y cómo van a zafar de todo esto? Porque tarde o temprano ni la dictadura zafó de sus crímenes y tarde o temprano todas estas cosas van a salir a la luz, me imagino yo, ¿no? Lo de la Corte, los escándalos de la obra social de la Corte, tantas cosas, ¿no? Bueno, por eso mismo ayer nosotros logramos en la Comisión de Juicio Político por fin, después de casi un año de trabajo de la Comisión de Juicio Político elevar los cargos. Nosotros ayer votamos elevar los cargos por la sentencia del 2x1, la de coparticipación, la del asalto al Consejo de la Magistratura y la de la obra social, el escándalo de la obra social. Por supuesto, esto significa que los jueces a partir del momento que se los notifiquen, los jueces de la Corte van a tener 10 días hábiles para responder esos cargos porque obviamente como cualquier ciudadano tiene el derecho a ejercitar su defensa y a partir de ahí ya nosotros estaremos en condiciones de dictaminar la acusación por mal desempeño a los miembros de la Corte. Es decir que si acá llega a cambiar el gobierno vamos a ser concretos, si llega a renovar y llega a ganar en masa con otra nueva impronta como lo está mostrando ahora, ¿acá puede haber cambios importantes en ese tema también? Puede haber cambios importantes sin lugar a dudas como los hubo después del triunfo de Kirchner en el 2003. Usted recuerda que inmediatamente después se produjo un cambio sustancial en la Corte. Además, el dictamen que nosotros llevemos adelante va a tener un año de vigencia, de vigencia parlamentaria. Así que, bueno, dependerá mucho de la conformación de las nuevas cámaras el destino que tendrá esa eventual acusación. Bien, Leopoldo, siempre un placer escucharlo, siempre un gusto hablar con usted. Me imagino qué sentirá como padre cuando un diputado como Fernando Iglesias dice las barbaridades que dice a su hija, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, pero siento orgullo porque fue respondido con la dignidad que corresponde. No necesita ninguna defensa por ella sola nomás la tiene clara. Leopoldo, un gran cariño, gracias. Gracias a usted, que le vaya muy bien. Leopoldo Moró, ¿eh? Este, el diputado, hombre que viene del radicalismo, bueno, qué definiciones que dio, ¿eh? Qué definiciones. Si la opción que se le plantea a Argentina es mi ley masa, el voto radical viene en aluvión en favor de masa para el ballotage. Ya lo está diciendo Giacovici, lo está diciendo Federico Storani y este, también lo que está diciendo la justicia, ¿no? Esperemos que todo esto sirva para una justicia independiente en serio, como lo que hizo Néstor Kirchner, que removió la corte automática de Menem y no puso a dedo como Macri por decreto a sus ministros, sino que llamó a concurso donde participaron universidades, colegios de abogados, de escribano, de todo, todo el mundo se pronunció y quedó esa corte magnífica que, tuvo fallos en contra del gobierno, así que eso es lo que necesitamos, ¿no? No esta corte vergonzosa donde uno de los puestos a dedo por Macri, Rosencrack, el abogado del grupo Clarín, falla desde la corte a favor de los grupos que su estudio jurídico tiene como cliente, ya, esto es cualquier cosa, bueno, no puede seguir siendo cualquier cosa, así que, 12, 13,